Mentira Eso es mentira Ya no te creemos Pipa Producciones Siempre innovando nuestro folclor Gracias, Perci Pipa Con cariño Desde Pinchos Hay a Jucho La bella Esperanza de los Andes Una voz Una gran promesa del Guayno con requintos ¡Ai, Té, Guapá! Ahora vienes arrepentido Lloras en mi lado como un niño Dices me quieres, me amas, me extrañas Mentira Eso es mentira Ya no te creo Ahora vienes arrepentido Lloras en mi lado como un niño Dices me quieres, me amas, me extrañas Mentira Eso es mentira Ya no te creo Tomaste otro camino Te marchaste a otros brazos Ya no me sigas buscando Ya te olvidé Ya te olvidé Tomaste otro camino Te marchaste a otros brazos Ya no me sigas buscando Ya te olvidé Y hoy ya te olvidé Ya te olvidé Y hoy ya te olvidé Ahora vienes a buscarme arrepentido Ya nada vale, ya todo está perdido Pero todavía hay una luz de esperanza Porque hay amor, hay cariño Ahora vienes arrepentido y horas de mi lado como niño Dices me quieres, me amas, me extrañas Mentira, eso es mentira Ya no te creo Ahora vienes arrepentido y horas de mi lado como niño Dices me quieres, me amas, me extrañas Mentira, eso es mentira Ya no te creo Tomaste otro camino Te marchaste a otros brazos Ya no me sigas buscando Ya te olvidé Y hoy ya te olvidé Tomaste otro camino Te marchaste a otros brazos Ya no me sigas buscando Ya te olvidé Y hoy ya te olvidé Ya te olvidé Y hoy ya te olvidé Eres famoso y mujeriego, ya me cansé de rogarte No quiero verte, no quiero nada, desapareceré en mi vida Eres famoso y mujeriego, ya me cansé de rogarte No quiero verte, no quiero nada, desapareceré en mi vida Está bien, acepto mi derrota Me voy, pero antes de irme, ¿por qué no bailamos? Eso, 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 sí, eso, 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 sí Y nos despedimos con alegría Esta es tu inspiración, Moisés Ataiboma Se lo dice tu amiga de siempre, ahí tengo a amar ¡Vamos, Rolandito Pariona! ¡Esa vueltecita! ¿Dónde está? ¡Climer Flores! ¡Juan Flores! ¡A Dancito Vara! ¡Siempre por allá mucho! Así se goza ¡Con aire guapa! Mueve tu cintura, mueve tu cadera Mueve tu cintura, mueve tu cadera Así, 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 así Costa, sierra y selva ¡Viva Producciones! ¡Viva Producciones!